Adelantamos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milley en Buenos Aires, la previa a su participación en la cumbre del G20, que se llevará a cabo en Río de Janeiro. La fecha prevista es el 16 de noviembre. La visita se acordó tras el paso de la secretaria general de la presidencia, Karina Milley, por París, donde, recordemos, fue recibida por Brigitte Macron. En la misma semana, el presidente también recibirá a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Con ambos, buscará atraer inversores para la República Argentina. Los dos encuentros serán las primeras actividades que deberá organizar el flamante canciller Gerardo Huertaim.